¿Cómo están amigos de Universal Deportes? Yo soy el abogado pateador, viernes, viernes de mundial, regresa el fútbol, estamos emocionados con este gran partido entre Francia y Uruguay, un partido eh bastante complicado, un partido rudo donde los uruguayos pelean cada jugada, cada minuto, pero este Francia muy ordenado con grandes jugadores que tienen gran potencia, pues se logró imponer en este dos cero que al segundo gol con tiro de Griezmann y el error de Muslera hizo que cambiara todo el panorama de Uruguay y ese dos cero dio la estocada final para que los uruguayos dejen el mundial y Francia seguramente se podrá colar hasta la final, esta es mi opinión, el análisis del partido de Francia-Uruguay, yo soy el abogado pateador, síganos en en el Universal Deportes, síganos en la columna y en este gran mundial, nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.